El día de hoy voy a probar 10 de los hacks más ilegales de todo Minecraft, pero antes de comenzar con este video tienes solo 5 segundos para suscribirte usando solo tu dedo meñique. ¿Podrás hacerlo? Déjalo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. En Minecraft podemos tener distintos tipos de mascotas, como un perro, un gato o hasta loros, que vean que bonitos se ven sobre mí. Pero hacen falta más mascotas y por eso hackeé el juego para tener una mascota que les va a parecer completamente loca e increíble. Y está dentro de este cofre. Sí, lo sé, son galletas, no se preocupen. ¿Qué pasa si yo me como una galleta? No pasa absolutamente nada, porque hay que comerse varias hasta que salga. ¡Ahí está! Tenemos una galleta, pero obviamente esta galleta no es nuestra amiga. ¿Por qué? Pues porque me acabo de comer a su hermana, o sea, obviamente no va a ser mi amiga. De hecho, si yo me pongo en supervivencia, lo primero que va a hacer es atacarme, ¿ven? Uy, y pega bastante. Ok, ya galleta, quieta. ¿Se dan cuenta que parece que tengo a Neo Craftero aquí? ¡Saluditos a mi amigo Neo! Pero bueno, ¿cómo volvemos a esta galleta nuestra amiga? Bueno, pues dándole leche. Lo único que tenemos que hacer es aventarle un cubo de leche. ¡Y vean, se puso feliz! Y bueno, vamos a ver si podemos sacar más galletas. Ahí hay una. Ahí está, tenemos cuatro galletas. Vamos a volverlas nuestras amigas. ¡Listo! Ahora todas son nuestras amigas. Y vean, se van a tepear con nosotros. Ahora tengo un ejército de galletas a mi disposición. Y si me pongo en supervivencia, como ya somos amigos, estas ya no me hacen nada. Y vean, vienen atrás de mí igual que mis dos loros. ¿Qué pasa si yo le pego a este puerco? ¡Oh, se enojan con él! Tengo un ejército de galletas a mi disposición. Y vean, son bastante eficaces. Y bueno, también tengo dos loros que no hacen nada, pero se ven bonitos. Y por cierto, ¿qué pasa si una de estas galletas que no son mis amigas la destruimos? Bueno, pues vamos a verlo. Eso, eso, péguenle galletitas, péguenle, péguenle. ¡Oh, suelta más galletas! Y hace una explosión. ¡Qué horrible es aparecer en un nuevo mundo y aparecer en un desierto! ¡No hay casi recursos! Y además están los horribles zombies momificados. ¡Que son bastante molestos! Pero bueno, este video se trata de hackear Minecraft para hacerlo mucho más fácil. Así es que, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera armadura con cactus? Bueno, no toda la armadura en realidad. Únicamente el casco. Lo ponemos por acá y... ¡Oh, qué es esto! ¡Es un casco de cactus! ¡Se ve impresionante! ¡Parece que traigo una peluca! Pero lo mejor de todo esto es que este cactus tiene espinas 5. Así es que si yo me pongo en supervivencia... Y bueno, ahí vienen los zombies, vean. O sea, sí me hacen daño, pero se hacen daño ellos también. Y bueno, esto me podría salvar, aunque sea un poco en lo que consigo más materiales. Aunque la verdad invoqué bastantes zombies. Pero con este sencillo... ¡Wow! No pensé caer aquí. ¿Cómo caí aquí si aquí hay...? Pero hola, amigo zombie. Además el diseño está increíble, vean. Sí parece que traigo una peluca. O parece que los cabellos se me salen del casco, vean. Sí, parece que estoy completamente despeinado. Qué molesto y qué cansado sería tener que subir esta montaña de aquí de una manera normal, ¿no creen? O sea, quitando bloques e ir subiendo poco a poco, haciendo esto y esto. Pero con el siguiente hack, esto ya no va a ser así. Y es que solo hay que poner un bloque musical, subirnos a él y comernos una galleta. Y vean lo que va a pasar. ¡Oh, sí! Soy un ally. A ver, esto no es eterno. Como pueden ver, tengo una barrita ahí como de mis poderes de ally. Pero vean qué rápido estoy subiendo. Uy, explorar el mundo con esto de verdad va a ser genial. Y llegado el momento, pues perderé el poder del ally. Pero solo tengo que poner el mismo bloque. Comerme otra galleta. Y listo. Aparte esto le da una funcionalidad a las galletas. Que realmente no es una comida que muchos hagamos. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces se han hecho una galleta en Minecraft? Pero sean muy sinceros. Déjenlo en los comentarios. Me va a encantar leerlos. De verdad que sí. No les parece sumamente cansado, pero muy cansado. Tener que estar quitando obsidiana para hacer nuestro portal. O sea, esto es muy tardado. Y esto es solo uno. Necesitamos 12 o 10, dependiendo de qué tan pro sean. Para hacer un portal al Nether. Y supongamos que ya tenemos todo listo para hacer el portal. Y lo hacemos completo porque minamos un montón de obsidiana. Hacemos nuestro portal. Y lo prendemos. Bueno, esta sería la manera tradicional. A no ser que sin querer, pues te equivoques y pongas un bloque mal. Y entonces te va a tomar más tiempo. Porque vas a tener que quitar justo este de aquí que te equivocaste. Ah, pero qué bonito sería poder craftear un portal dentro de la mesa de crafteo. ¿No lo creen? Bueno, pues con este hack es posible. Lo único que necesitamos es una mesa de crafteo. Ponemos obsidiana. Y en medio un encendedor. Y vean eso. Es un portal pocket. Es idéntico en cuanto a forma de este portal. Pero dice que es pocket. Así es que esto tiene que ser mucho más pequeño. Ah... Oh, oh, oh. Y vean eso. Está más chiquito que yo. Ah, esperen. Sí me lleva al Nether. Sí me lleva al Nether. Sí me lleva al Nether. ¿Esto lo puedo quitar? No, creo que no se puede quitar. Pero igual, a ver. Esto se supone que nos lleva al Nether. Vamos a ver si es funcional. No, me lo creo. No me lo creo. Sí es funcional. Y bueno, nos creó un portal más grande de este lado. Ok, sí funciona. Así es que vamos de regreso al Overworld. Listo. Estamos de regreso en el Overworld. Y salimos de nuestro mini, mini, mini portal. Y lo mejor de todo es que podemos craftear un montón de estas cosas. ¿Esto estaría bueno que lo agregaran en Minecraft o no? Los leo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos. Por cierto, suscríbanse. Es completamente gratis. El siguiente hack, la verdad, es que si se ponen a pensarlo, tiene mucho sentido. Aunque no sé por qué no está en Minecraft. Pero tenemos una espada de madera, un horno y un poquito de carbón. Y bueno, este bioma parece bastante frío. Así es que, uy. Pues vamos a hacer un poquito de calor. Ponemos el carbón. Ponemos la espada. Que en teoría, si tú quemas una espada de madera, esta se debería de prender en fuego. ¿Están de acuerdo? Pues, si quemamos una espada de madera en el horno, nos debería de dar una espada con aspecto de fuego. ¿Por qué? Pues, porque se está quemando. Obviamente está en llamas. A ver, vamos a probar la espada de aspecto de fuego con un cerdito. Sí. Funciona perfecto. Y así ya tenemos calorcito. Bueno, el puerquito tiene demasiado calor. Imaginen que esto se pudiera realmente en Minecraft. Sería genial, o sea, tener una espada con aspecto de fuego desde el principio. Volvería la espada de madera un poco más útil. Porque obviamente la de piedra no se podría. Digo, sí se calentaría, pero pues no se quemaría. Esta sí. Sí, estás cansado. A ver, esperen. Se nota que estoy hackeando Minecraft. Esto es natural. 100% natural, se los juro. ¿Cómo van a entrar aquí los aldeanos? ¿O a salir? Ok, a ver, vamos a hacerles un puente. ¿No están cansados de que sus casas sean tan frágiles que se pueden destruir con todo? Bueno, pues eso, se acabó con este hack. Lo único que necesitamos son un montón de camas, piedra y una mesa de trabajo. Porque lo que vamos a craftear, creo que se entiende, ¿no? Camas, bed, rock, piedra. Ponemos piedras en forma de cruz, algo así. Y aquí empezamos a poner camas. Y vean, piedra madre o bedrock. Y a ver, no va a ser lo más rápido del mundo, obviamente, pero tenemos bedrock. Literal, esto es bedrock. Y si no me creen, vean, no se puede romper con nada. Y ahora estaría bueno que pudiéramos hacer algo con esta bedrock, ¿no creen? Pues claro que se puede. Y es la pistola hacker. Vean, aquí ya tengo el crafteo. Vamos simplemente a copiarlo acá en la mesa. Pistola hacker. Está súper bien esta cosa. Vean el modelo. ¿Por qué siempre que hablamos de hackeos es como color verde? ¿Alguien lo entiende? ¡Oh, esperen, esperen! ¿Ya vieron? Salen como... ¡Oh, vean, vean, vean! Salen como partículitas. ¡Oh, ok, ok, ok! Me acabo de hackear a mí mismo. Me acabo de hackear a mí mismo. Estoy completamente ciego. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, al reano... Esperen, esperen, más lejos. ¡No me lo creé! ¡Oh, ok! Tiene varios efectos. Tiene efecto de explosión. Esas son las partículas que hace rato me hackearon. Vean cómo se ve como si el piso estuviera completamente corrupto. ¿Y qué pasa si... A ver, aldeano. ¡Uy, no! Pobre aldeano. Un montón de arañas. Ah, ese pobre aldeano. Ok, lo convertí en bruja. ¡No! Me encantó esto. Me encantó esto. Se los juro. La pistola hacker es de lo mejor que he visto. Pero todavía no acabamos. Porque vienen círculos perfectos en Minecraft y también esferas. Pero tengo la enorme duda de si podría acabar con la dragona con esta pistola. Vamos a hacernos un portal aquí. Y vamos a ver si podemos acabar con la dragona con nuestra super pistola hacker. A ver, obviamente ya sé que estoy en creativo, ¿vale? Entonces la idea no es que esto sea una batalla super épica. Es simplemente quiero ver si puedo romper los cristales. A ver, ahí no se rompe. Ese efecto tampoco le afecta. Sigue saliendo lo mismo, gracias. Ok, ese sí. El rayo sí le afecta. Vamos a quitar todos los cristales. Ahora sí. Dragoncita. A ver si te hago algo. Uh, sí le hago. Creo que no le estoy haciendo nada, ¿no? Ah, no, sí, poquito. Muy poquito realmente. Ok, creo que la pistola hacker no está diseñada para matar a la dragona. Eso ya volvía demasiado el mundo y ya no se puede matar a la dragona en este mundo. En Minecraft podemos intentar hacer algunos círculos, aunque realmente quedan bastante, bastante mal. Tenemos desde círculos gigantes hasta círculos, bueno, digamos que es un círculo pequeñito y unos, pues, medianos. Pero realmente es que se ven muy, muy mal. Y por eso vamos a destruirlos todos. Adiós, círculos horribles. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera que podemos crear círculos perfectos y hermosos dentro de Minecraft? Parece imposible, ¿verdad? Pues claro que es imposible. Pero por eso vengo a hackear el juego. Y lo único que necesitamos es un yunque. Ponemos unas etiquetas. Y ponemos la palabra círculo en inglés, que es circle. No lo ponemos en la otra mano. Y ahora quiero que vean la magia. Me voy a poner un bloque de pasto. Listo. ¿Y qué pasa si yo shifteo? ¡Oh, sí! Aquí está, vean. Es un círculo, bueno. Tú lo arruinaste. Ahí está, a ver. Es un círculo perfecto en Minecraft. Oh, me sorprende que la computadora esté aguantando un montón. Digo, se ve un poquito bugueado. Pero bueno, estamos hackeando el juego. Incluso lo podemos llenar a lo mejor de agua para que se vea mucho mejor. Imaginen tener esto en su mundo. O sea, literal tener un lago circular en Minecraft. Y como lo dije, se puede con cualquier bloque. Aunque me acabo de dar cuenta que perdí las etiquetas. Así es que hagamos otras. Ahora, por ejemplo, si yo shifteo aquí, como tengo un bloque de tierra en la mano. ¡Listo! Círculo de tierra. Uy, este se ve mucho mejor, ¿eh? Combina perfecto. ¿Se podrá un círculo de semillas? A ver, no sé. Oh, no, no se puede, no se puede. Bueno, vamos a intentar con un círculo de redstone. Uy, se ve genial. A ver, acá hay arena, acá hay arena. A ver, vamos a probarlo. Y listo. Un círculo perfecto de arena. Es más, este vamos a llenarlo de lava. ¡Y listo! Tenemos una piscina de lava perfecta para bañarnos y quemarnos. Es pura perfección. A ver, un círculo de hojas. Oh, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Tengo curiosidad de hacerlo con el faro y con el vidrio. Y por qué no también con el panel de vidrio. ¿Se podrá con lava? A ver, con lava no creo porque no es como tal un bloque. Y primero con el faro. Uy, uy, el faro se ve súper bonito. Con el vidrio. Ah, con el vidrio se ve aún más bonito, ¿eh? Con el panel de vidrio. Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Oh, con este generamos dos círculos perfectos en Minecraft. Y el último experimento del círculo sería con la lava. Veamos si se puede. Ok, sí se puede. Son literal las cubetas de lava. O sea, es el ítem. A ver, esto es raro. Me pregunto si se podrá con estos objetos. A ver, con la placa de presión. Ah, sí se puede. Uy, se ve súper bonito. Igual se quedan dos círculos. A ver, con el gancho. ¡Oh, qué! Ah, está genial. Y si creen que los círculos son algo espectacular, espérense. Porque en este momento vamos a ver esferas. Este hack es tan, tan ilegal que se puede hacer solo una vez antes de que se crashe en Minecraft. Vamos a agarrar un yunque, igual que la vez pasada, una etiqueta. Y vamos a escribir sphere, que es esfera en inglés. Listo, ya la tenemos. Ahora vamos a subir un poco para que se vea bien la esfera. Nos lo colocamos en la otra mano. Y simplemente shifteamos. Y listo. A ver, esto está completa y totalmente lagueado. Pero si se dan cuenta, estamos en una esfera de vidrio. A ver, cuesta trabajo. Ok, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y mi esfera? Esto está lagueadísimo. Se los juro que está lagueadísimo. A ver, aquí solo hay una solución. Tengo que hacer la automorición. Ok, listos para que se vuelva a destruir mi computadora. Ahí va. Listo. Es una esfera perfecta de vidrio en Minecraft. Al parecer no me puedo salir de aquí. ¿Por qué? Esto está completamente lagueado. Pero vean, es una esfera perfecta. No, si se ve genial. No me lo creo. O sea, mi computadora está sufriendo un montón. Y parece que estoy jugando en PowerPoint. Pero vean esto. Es increíble. Como les digo, esta es una esfera perfecta en Minecraft. Está hecha con más de 1700 entidades. 1700 bloques. A ver, déjenme hago la automorición. Listo. 1782 objetos. Recuerden que si les gustó el video, no olviden compartir, suscribirse y dejar un like. Es completamente gratis y apoyo un montón. Yo soy Fuzz, nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye, bye.